Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la tarde, las primeras vísperas en la solemnidad del Corpus Christi. Las vísperas se celebran por la tarde cuando ya declina el día, en acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. También hacemos memoria de la redención por medio de la oración que le damos como el incienso en presencia del Señor y en la cual el alzar de las manos es oblación vespertina. Conviene que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia, no sólo ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, cuando resulte oportuno, con lo que se sentirá más insertada en la iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Publica, lengua y canta, el misterio del cuerpo glorioso y de la sangre santa que dio por mi reposo el fruto de aquel vientre generoso. A todos nos fue dado, de la Virgen Purísima María, por todos engendrado, y mientras acá vivía su celestial doctrina esparcía. De allí, en nueva manera, dio fin maravilloso a su jornada, la noche ya postrera, la noche deseada, estando ya la cena aparejada. Convida a sus hermanos, y cumplida la sombra y ley primero, con sus sagradas manos, por el legal cordero, les da comer su propio cuerpo verdadero. Aquella creadora palabra, con palabra, sin mudarse, lo que era pan ahora, en carne, hace tornarse, y el vino, en propia sangre, trastornarse. Y puesto que el grosero sentido se acobarde desfallece, el corazón insano por eso no enflaquece, porque la fe le anima y favorece. Honremos, pues, echados por tierra, tan divino sacramento, y queden desechados, pues vino el cumplimiento los ritos del Antiguo Testamento. Y si el sentido queda pasmado, de tan alta y nueva cosa, lo que él no puede, pueda, ose lo que él no osa, la fe determinada y animosa. Gloria al Omnipotente y al Gran Engendrador, y al Engendrado y al Inefable, de entrambos inspirado, igual lor, igual honor, sea dado. Amén. El Señor es clemente, Él da alimento a sus fieles en memoria de sus maravillas. Salmo 110 Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los santos, de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su poder, dándole la heredad de los gentiles. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es clemente. Él da alimento a sus fieles, en memoria de sus maravillas. El Señor da la paz a su iglesia, la sacia, con flor de harina. Salmo 147. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden, y se derriten. Sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor da la paz a su iglesia, la sacia, con flor de harina. Yo os digo con toda verdad, Moisés no os dio el pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Aleluya. Cántico del Apocalipsis. Gracias te damos, Señor, Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder, y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones. Llegó tu cólera, y el tiempo de que se han juzgado los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de Jesucristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto estad alegres cielos, y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo os digo con toda verdad, Moisés no os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Aleluya. El cáliz bendito que consagramos es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos es la comunión del cuerpo del Señor. Y puesto que es un solo pan, somos todos un solo cuerpo, ya que todos participamos de ese único pan. Les ha dado pan del cielo, aleluya, aleluya. Les ha dado pan del cielo, aleluya, aleluya. El hombre ha comido pan de ángeles, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Les ha dado pan del cielo, aleluya, aleluya. Señor, cuán suave es tu espíritu para hacer sentir tu dulzura a tus hijos. Los llenas de bienes con un pan delicioso que les mandas del cielo. Dejas en cambio, sin nada, a los ricos insolentes. Cántico de la Santísima Virgen María, alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, cuán suave es tu espíritu, para hacer sentir tu dulzura a tus hijos, los llenas de bienes con un pan delicioso, que les mandas del cielo. Dejas en cambio sin nada a los ricos insolentes. Acordamos a Cristo que invita a todos a su cena, y en ella entrega su cuerpo y su sangre para la vida del mundo. Digámosle, Cristo, pan bajado del cielo, danos la vida eterna. Cristo, Hijo de Dios vivo, que nos mandaste celebrar la Eucaristía como memorial tuyo, enriquece a tu iglesia con la celebración de tus misterios. Cristo, pan bajado del cielo, danos la vida eterna. Cristo, Señor nuestro, Sacerdote único del Dios Altísimo, que has querido que tus ministros te representaran en la cena eucarística, haz que los que presiden nuestras asambleas imiten en su manera de vivir lo que celebran en el sacramento. Cristo, pan bajado del cielo, danos la vida eterna. Cristo, maná bajado del cielo, que haces un solo cuerpo de cuantos participan de un mismo pan, aumenta la unidad y la concordia entre los que creen en ti. Cristo, pan bajado del cielo, danos la vida eterna. Cristo Jesús, médico enviado por el Padre, que por el pan de la Eucaristía, nos das el remedio de la inmortalidad y el germen de la resurrección. Da salud a los enfermos y esperanza a los pecadores. Cristo, pan bajado del cielo, danos la vida eterna. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, familiares, comunitarias, que traemos a esta oración de la tarde, las vísperas, uníndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. Cristo, pan bajado del cielo, danos la vida eterna. Cristo Señor, Rey, al que esperamos, Tú que nos mandaste celebrar la Eucaristía para anunciar tu muerte y pedir tu retorno, haz participar en tu resurrección a los que han muerto estando en tu amor. Cristo, pan bajado del cielo, danos la vida eterna. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias, que traemos a esta oración de la tarde, de las vísperas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde, una feliz noche, llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos, Dios les bendice.